Con esa y los despierto un poco Vamos a hablar de Ángeles Inversionistas Y por qué puse esa canción también Muy guapachosa y en buena onda Porque lo que quiero El mensaje que les quiero pasar Es que los Ángeles Inversionistas Nos divertimos mucho Aunque hablamos de temas financieros No somos aburridos No traemos corbata No traemos traje Todo el tiempo Y la razón por la cual Invertimos en proyectos Es por el emprendedor y su equipo Y porque queremos divertirnos Lo demás Se puede hacer Se puede ganar mucho dinero Y podemos perder mucho dinero también Van a ver que la presentación La tengo en inglés ¿Por qué? Porque somos un grupo global De Ángeles Inversionistas Tenemos A nivel mundial 12.800 Ángeles Inversionistas Y llegamos a México En octubre del año pasado En México tenemos 125 Ángeles Inversionistas En nuestra red Somos una red De Ángeles Inversionistas En Canadá tenemos 25 Y en Latinoamérica tenemos 15 Y nuestras inversiones son De este grupo de Ángeles Inversionistas Es para México Pensando en grupos Y en proyectos Que quieran irse a nivel Latinoamérica y global Pero bueno No tengo muchos amigos Entonces por favor Síganme en Twitter No me manden Fotos obscenas Antes de las 9 de la noche Pero este Sí Ahí publico muchas De las tonterías Que digo y que hago Y lo que hoy voy a decir Del 100% 80% son pendejadas 20% Se lo tienen que llevar Y les va a ayudar A aquellos que están buscando invertir O Aquellos que están buscando inversión De cómo obtenerla Con un Ángel Inversionista ¿Por qué somos tus mejores amigos? Y muchos de los paradigmas Los vamos a romper aquí La inversión Ángel Es La inversión más grande Para startups Fuera De inversiones institucionales O de gobierno Nosotros invertimos Más dinero O en más proyectos Que los venture capitals Todos puestos juntos Y nosotros Le entramos a la etapa Donde está el riesgo más alto Entonces Sí estamos medios locos Para invertirle En esa etapa tan temprana Donde hay Mucho peligro De que se pueda perder el dinero De 60 a 70% De las inversiones Que hace un Ángel Inversionista En su vida Las estadísticas Dicen que truenan Nosotros en Engelsden Hacemos unas cosas diferentes Y tenemos un éxito mayor Pero Mucho Se basa En cómo filtramos Los proyectos Y qué hacemos con ellos Y qué le decimos A los emprendedores Que estamos buscando Esto ya lo sabían Más del 80% De las startups Truenan En los primeros 12 meses No les estoy diciendo Nada que no sepan De todos los proyectos Que ven aquí Si hay 1.800 Van a tronar Tal cual Escojanlos Yo tengo que encontrar De los 1.200 Que no van a tronar El primer año Y luego Durante los siguientes Tres años Otro 73% De los proyectos Truena El famoso Valle de la muerte Entonces ¿Con cuántos Me voy a quedar? Como con 20 proyectos Entonces El filtrado De los proyectos Es lo que Los Ángeles Inversionistas Tenemos que hacer Muy bien Si no Si perdemos Nuestra lana Y el filtrado De los proyectos Es el emprendedor Su equipo Su innovación Pero ahorita Les platico Cómo funciona En Inglaterra Que es donde nacimos Y ahorita Ya estamos en Alemania Estamos en México Estamos en Asia Estamos abriendo En Chile Y en Colombia Y en Perú Los Ángeles Inversionistas Invertimos 2.5 veces Más Que los VCs Invierten Esto es El Angel Capital Association Que es una Asociación De De Ángeles Inversionistas De grupos De Ángeles Inversionistas En Estados Unidos Nos dice que Allá La cantidad invertida Ahí nos vamos Con los VCs Pero miren El número de deals De proyectos En los cuales Los Ángeles invirtieron 71 mil Contra Todos los VCs De Estados Unidos Invirtieron 4 mil 50 Por eso Somos sus amigos Tienen más chance En esta etapa De que sean Invertidos De que sean invertidos Por Ángeles Inversionistas Que de ser invertidos Por VCs No estoy diciendo Nada malo De los VCs Simplemente Que ellos están En otra etapa Y nosotros estamos En otra etapa Pero como todos Funcionan Funcionan Y hacen sus deals De forma cerrada Son privados Y así lo hacen Entonces no sabemos Exactamente Cuántos Ángeles Inversionistas Hay allá afuera En México Que también estén invirtiendo Por su propia cuenta Pero el objetivo De nosotros En Angels Den Es de tener 2 mil Ángeles Inversionistas En México En los siguientes 12 meses Apenas llevamos 125 Porque si no No vamos a poder No vamos a poder Invertir En más proyectos ¿Cómo se ve Un ángel? Normalmente son Emprendedores Yo soy un ángel Inversionista Pero soy un Emprendedor también Viví 24 años En Inglaterra Trabajé 4 años Como empleado Me divertí Muy poco Como empleado Me volví Emprendedor Me empezaron A salir las canas Abrí 3 empresas Y las vendí Muy bien Y una más Que me llevó A la banca rota Yo estuve En la banca rota En Inglaterra Y la razón Por la cual Me fui a la banca rota Es porque yo creí Que ya lo sabía todo Después de haber vendido 3 empresas Dije Yo soy una reata Pues sí Entonces para qué ¿A quién más necesito? Yo soy el de marketing Yo soy el de recursos humanos Yo soy el de legal Es más Yo Mi marca Yo la hago en un papel Con lápiz Y ya Y ahí está mi logo Desafortunadamente Cuando me fui a negociar Con empresas más grandes Una alianza Pues no me fijé bien En el contrato Y me apendejé Y no me asesoré Y no tenía un board Y no tenía mentores Y no tenía consejeros Y eso Me quitaron la empresa Entonces primero Me hicieron irme A la banca rota Y luego me la quitaron ¿No? De experiencia Propia ¿Qué pasó? Es que Aprendes ¿No? Que el ego Es tu mayor enemigo Y la segunda cosa Que aprendí Fue que si hubiera tenido Personas conmigo En mi consejo Tal vez me hubiera ido Mejor en ese momento Pero al día siguiente De que a mí me declaran En la banca rota En el Reino Unido No dormí esa noche Fui Y contacté A dos amigos míos Que yo sabía Que eran inversionistas No sabía Que eran ángeles inversionistas Eran inversionistas privados Y me dijeron Somos ángeles inversionistas Yo dije Ah chinga ¿Y eso qué es? O sea ¿Me regalas tu dinero? No, no, no Y real Creemos en ti Tú no puedes ser director De una empresa ahorita Porque estás en la banca rota 12 meses En Inglaterra No puedes ser director Ni puedes crear otra empresa Te quitan el derecho De hacerlo Y ellos me dijeron Nosotros vamos a ser los socios Pero creemos En el proyecto Que ahorita nos estás llegando Yo les llegué con un proyecto En el cual mi problemática era Que no tenía flujo de efectivo Entonces viviendo en Inglaterra Vine a Guadalajara por primera vez Me fui a una destiladora Y le compré un montón de tequila Y me lo llevé a Londres Y le di un muy mal nombre al tequila Porque enseñé a los ingleses A tomar tequila como Muppet Ponle un poco de tequila en un vasito Y un poco de vino espumoso Pégale y tómatelo Claro, todo el mundo terminaba Con una cruda de aquellas Pero empezamos a importar Creamos una marca La empezamos a importar Y empezamos a llevar alrededor De un contenedor Cada dos semanas a Europa De tequila Entonces cuando la gente me dice ¿Cómo saliste de la banca rota? Yo les dije que salí con tequila Por eso Siempre que estoy en Guadalajara Menciono eso Porque es aquí Donde la idea se me dio Para que me pudiera yo sacar Mi siguiente negocio De ahí empezamos a hacer Otras marcas De otras cosas De muebles De todo el mundo Nos volvimos en una empresa Comercializadora Y bueno, yo vendí mis acciones E invertí en otros proyectos Y me volví ángel inversionista Entonces esa es mi historia Vengo a México Y me encuentro con que no veo Muchos ángeles inversionistas Todos están ¿Dónde están? ¿Dónde encuentran ustedes hoy Ángeles inversionistas? ¿Dónde? ¿En el antro donde chupan? No ¿En el banco? No ¿En dónde? ¿En el club de golf? Tal vez ¿Pero quién te los va a presentar? Si no te mueves en el círculo de ellos ¿Cómo van a saber? Y a veces andan aquí Disfrazados de emprendedores Para ver los proyectos Porque así funcionamos Los ángeles inversionistas Entonces parte de lo que yo quise Es crear una red Como yo ya era ángel inversionista En Inglaterra Con ellos Den Es crear una red De ángeles inversionistas En México Y que todos los proyectos Pudieran suscribirse Para ser Examinados Filtrados Y ver si nosotros Como ángeles inversionistas Le podemos entrar Al emprendedor A su idea loca Y al equipo que traiga Normalmente ya vendimos un negocio O sea Nosotros sabemos Lo que es ser emprendedor Nosotros sabemos Lo que es ser emprendedor Y sabemos Lo que es tronar un negocio Y sabemos Lo que es Abrir un negocio Entonces Esa es la experiencia Que tenemos Tenemos dinero Si Y Y tiempo También ¿No? Esas son las cosas Que si tenemos No somos multimillonarios Porque los multimillonarios No pueden ser ángeles inversionistas No tienen el tiempo Tienen demasiadas empresas Y tienen Family offices Que manejan su dinero Y Queremos un retorno Del dinero Arriba De lo que nos pudiera dar Algún otro elemento comercial Hoy en día Y ahorita van a ver El porcentaje De que nosotros Obtenemos Como ángeles inversionistas Y no estoy hablando De rendimientos pagados mensuales No son préstamos Son inversiones de capital Son inversiones de riesgo Y no estamos hablando Y no estamos hablando Que pedimos Rendimientos en los primeros Tres años Ni dividendos No estamos locos En esa etapa El proyecto No te puede pagar Ni dividendos Ni rendimientos Ni eso Y es lo peor Que le puedes hacer A una empresa En esa etapa temprana Lo que necesita Es más oxígeno Más dinero Y inversión inteligente Cocheo Mentoría Networking ¿Qué nos motiva? Que podamos participar En las decisiones De consejo De los proyectos Muy importante Traemos contactos Experiencia Cosas que hacemos muy bien Cosas que hacemos mal No las ofrecemos No tiene caso Pero ¿Qué es lo que Estamos buscando? Es el sentido De pertenencia Hacia los proyectos Y hacia los emprendedores Este no es un tema De Oye Tengo que hacer dinero Sí o sí Sabemos que es muy riesgoso Pero Y podríamos invertir El dinero en otras cosas ¿No? En la bolsa Nos podríamos poner En setes Pero la única razón Por la cual Invertimos en proyectos En etapas tempranas Es porque nos apasionan Los emprendedores El equipo Y el modelo de negocio Es sexy Porque nos gusta Ir a platicar Con otros ángeles De qué estamos invirtiendo Y en qué estamos Oye Fíjate que invertí En este desarrollo De software Está de poca madre Míralo Oye ¿Y cómo se escribe? ¿Y cómo lo desarrollaron? No sé Pero El emprendedor O emprendedora Súper bueno Esta jola Esta cosa Jala muy bien Y Me encanta Y cuántos proyectos Tenemos así Invertidos Cada ángel Inversionista Entre 10 y 15 proyectos Estás invertido En Entonces un ángel Inversionista Trae una cartera De 10 a 15 proyectos Todos En una etapa De entre 6 meses De facturando Hasta 2 años Entonces Un ángel Inversionista Que invierte En un proyecto No es un ángel Inversionista Consumado Tiene que traer Una cartera Cuando ustedes Vean a un ángel Inversionista Y le dicen Oye ¿Y en cuántos proyectos Has invertido? O estás invertido? Se le dice Miren Traigo como 5 o 8 Ese es un ángel Inversionista Dile ¿Cuántos te han tronado? ¿Cuántas inversiones Te han tronado? Dice Una o dos Ese es un ángel Inversionista Y luego díganle ¿Y qué estás buscando De mí Y de mi proyecto? Y si les contesta Un retorno financiero Ese no es Un ángel Inversionista Porque el dinero Es lo último Que hablamos El dinero va a ser La herramienta Para el negocio Lo más interesante Es el proyecto Y el emprendedor Entonces Ese sentido De pertenencia Que nosotros buscamos De poder participar En las decisiones De consejo De que sea Un gobierno corporativo Para que haga Decisiones estratégicas Y de que yo Pueda abrir Todas las puertas De mi network Al proyecto Es lo que estamos buscando ¿Cómo operamos? Algunos son solo Investors Como les mencionaba Solos O con su familia Muchos Son miembros De un club O de un sindicato O de una red De ángeles inversionistas Como nosotros Normalmente invierten Tienen entre 20 mil dólares Y 150 mil dólares En cada proyecto Que tienen Entonces Si yo tengo 10 proyectos Tengo entre 200 mil dólares Y un millón y medio De dólares invertidos Dependiendo De qué nivel De ángeles inversionistas Soy Y el portafolio De 8 a 10 proyectos ¿Cuál es el retorno Que vemos? Esto es lo que Nosotros vemos Normalmente Tomamos un porcentaje Pequeño De la empresa Dependiendo Del riesgo Y en qué etapa está 10% 12% 15% El máximo Que llegamos Y es cuando hay Muchísimo riesgo Es 40% Pero el promedio Hoy en México Que estamos invirtiendo Ya tenemos Cuatro proyectos Invertidos en Está entre 10% Y 15% De equity No les quitamos No les quitamos Que ustedes son dueños De su proyecto Nunca pedimos Un 51% No pedimos mayoría No estamos ahí En el momento Que yo les pido 51% De su proyecto Ustedes Ya no van a estar Trabajando en la noche En su proyecto A la una de la mañana Van a estar dormidos En lugar De estar pensando En la siguiente innovación De su proyecto Entonces no los puedo Yo convertir En un empleado Es lo peor Que le puedes hacer A un emprendedor Meterle lana Y quitarle Mucho equity Se acaba La motivación ¿Qué hacemos? Hay el riesgo De invertir Acuérdense Del porcentaje Que les dije Que perdíamos En 60-70% De los proyectos Pierdes Uno o dos En cada En cada portafolio Son súper buenos Y sabiendo esto ¿Quiénes de ustedes Si hoy tuvieran El dinero Serían ángeles Inversionistas? ¿Verdad? Pensando Que 60-70% De tu portafolio Va a fallar ¿Y saben por qué? Ustedes levantaron La mano Y dijeron Yo sería ángel Inversionista Si tuviera la lana Porque son emprendedores Y les gusta el riesgo Y van contra la marea Eso somos Los ángeles Inversionistas Cuando invertimos Como somos emprendedores Sabemos La chinga Que te metes Sabemos Que no es fácil Hacer las cosas Y sabemos Que no vamos a llegar A los objetivos Que no vamos a quedar Al 80% Al 70% Y sabemos Que si habíamos planeado La inversión De 12 meses Para el proyecto Se nos va a acabar El dinero A los 8 meses Si, está bien No hay bronca Levantamos más dinero Eso es lo que hacemos Y el emprendedor Nunca debe de esperar A que se le acabe El dinero Para entonces Ir a tocar puertas Porque ¿Qué va a pasar Con tu negocio? Te desenfocas Una vez que tienes Ángeles inversionistas Contigo Ellos se encargan De hacer la siguiente ronda Tú te encargas De seguir convirtiendo Tu sueño En una realidad Así es como operamos Algo muy importante La evaluación Correcta Por favor Aquellos que ya se fueron De turistas A Silicon Valley Vayan de turistas Pero No traigan Ejemplos De evaluaciones De empresas Que nada más Pueden ser evaluadas Así en Silicon Valley Porque hoy Te preguntaría Yo a ti ¿Estás dispuesto A invertir 150 mil dólares En un proyecto mexicano Que dice Que su empresa Vale 100 millones De dólares Pero que no vende Nada el día de hoy? ¿No? Ese tipo de cosas Que en otros países Pasa ¿No? Y que nada más Pasa en Silicon Valley Porque no se replica En Nueva York No las pueden traer Al ecosistema Emprendedor mexicano Porque entonces Nosotros les vamos a decir Tu emprendimiento Tu startup No vale eso ¿Cómo quieres Que yo le meta lana A algo Que tú me dices Que vale 100 millones De dólares Y no estás vendiendo nada Ni siquiera Has validado El mercado Entonces Lo que hacemos Mucho es Ayudar al emprendedor A que encuentre La evaluación correcta Por el dinero correcto Por el porcentaje correcto Nada más vende Un 10 o 12% De acciones No vendas 45% Para pedir más dinero Porque para la segunda O tercera ronda Tú te vas a estar Diluyendo Y vas a empezar A perder muchas acciones En tu propia empresa Y si te vas a desmotivar Y lo primero Que decimos Los ángeles Es Nunca Desmotives Al emprendedor Nunca ¿Por qué vamos a invertir? Escalable Que haya un problema Genuino Que estás resolviendo Que seas Un fregón O fregona Como emprendedor Y que tengas Una ventaja Sobre La competencia Una ventaja On fair ¿Cómo se dice en español? On fair Injusta Sí ¿Por qué tiene que ser injusta La ventaja? Porque es injusta Con los competidores Porque ¿Qué creen? Que allá afuera Y aquí Hay más emprendedores Con la misma idea Que ustedes tienen El día de hoy Y hay otros Cientos De personas Y miles En el mundo Con la misma idea Que ustedes tienen Entonces ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la carrera? El que llegue al mercado Primero El que consiga su inversión Primero Y el que Tenga un modelo escalable Y entonces Cuando llegue a tu competencia Y tienes una ventaja Injusta Que puede ser Propiedad intelectual Marca Patente O Ser los primeros En el mercado Esa es la ventaja Injusta Para tus competidores Ahí está ¿Por qué invertiríamos En ti? Una buena historia Preséntanos Tu proyecto bien Nosotros nos conectamos Con los emprendedores Y emprendedoras La decisión De invertir Y de saber más Sobre el proyecto La tomamos En los primeros 70 segundos De conocerlos A ustedes ¿Cómo sé eso? Porque hicimos Una encuesta Con nuestros 12.800 ángeles Inversionistas A nivel mundial Y todos dijeron Tiene que haber Química Entre nosotros Primero Antes De ver un modelo De negocio Entonces cuando tú Llegas y te veo Por primera vez Digo Ah, te vistes bien Como yo me visto Sabes que soy Un ángel inversionista Te vestiste Para la ocasión No estoy buscando Que te pongas corbata No tienes que venir De traje Pero si tienes que Venir profesionalmente Porque vamos a hablar De negocios Oye, te peinaste bien Oye, te huele la boca Como que ya no voy a invertir ¿No? Te apesta el sobaco A ver, ¿quién de ustedes Se quiere sentar Una vez al mes En un consejo Al lado del emprendedor Que no usa desodorante Durante los siguientes Cuatro años No, pues yo no voy a invertir No es que no me guste El modelo Pero No hay No va por ahí Tiene que haber Esa conexión emocional ¿No? Y Nos casamos Con los Con los emprendedores Y arreglamos Un divorcio Es el mejor divorcio Del mundo Nos vamos a salir De la inversión En cuatro Cinco Ocho años Y nos vamos a salir Porque la empresa Va a valer Múltiplos de Eso es lo que Estamos buscando La única razón Por la que nosotros Participamos En tu consejo De tu empresa Es para que se multiplique El valor de tu proyecto Y para divertirnos Pero si no vemos Que se multiplica El valor de tu proyecto Entonces tu empresa Y tu proyecto Se vuelven zombies Y ahorita les digo La terminología zombie En el portafolio De un ángel Inversionista ¿Qué más? ¿Vas a salvar al mundo? Sí Sí Claro Si no ¿Para qué estás haciendo Lo que hoy estás haciendo? Porque no tienes Nada más que hacer Por eso estás emprendiendo Por eso traes un proyecto No ¿Por qué hago yo esto? ¿Por qué es mi proyecto Angels Den? Porque yo quiero salvar Al mundo Yo quiero salvar Un montón de emprendedores En los cuales Mis ángeles inversionistas Inviertan Sí Si no ¿Para qué estamos aquí? Y algo Algo que en México Hemos tenido muchos problemas Con Honestidad Integridad Transparencia En México Nos cuesta mucho Ser transparentes Y no estoy diciendo Algo que ustedes no sepan Si no No tendríamos Los niveles tan altos De corrupción Que tenemos En organizaciones públicas Y privadas Entonces lo primero Cuando pierdes La transparencia Y la honestidad Y la confianza Entre uno y otro Se acabó el negocio Se acabó ¿Qué es lo que traemos? Enfoque y disciplina Sí pedimos resultados Sí pedimos Que el modelo de negocio Se avance Y sí pedimos Que hagas KPIs Y control De tu modelo de negocio De forma semanal Ya hemos estado ahí antes Ya lo hicimos Lo que tú estás haciendo hoy Levantando dinero Nosotros ya lo hicimos Tu proyecto Que está empezando Nosotros ya lo hicimos Somos estratégicos Tenemos contactos Tenemos contactos Tenemos una perspectiva externa Muchas veces En sus proyectos Están muy metidos Así como todos los chavos Están dentro De sus laptops Ahorita ¿No? Y de repente Se abren hacia atrás Y dicen Ah cabrón Como que el mundo Se movió ¿No? Ya vemos más aquí ¿Qué es lo que traen Los Ángeles A tu proyecto? Es Oye El mercado está cambiando ¿Cómo vamos a innovar El modelo de negocio Para seguir siendo Los líderes De esta industria O para llegar A los objetivos Que queremos? Somos mentores Somos amigos Nos volvemos en amigos Coach Y claro Somos tus fans Te echamos porras Entonces Los 10 tips No sé cómo esté de tiempo Tres minutos Los voy a pasar rápido No los voy a estar viendo Les voy a decir En resumen ¿Sale? ¿Cómo? ¿Cuáles son los 10 tips Para que nosotros Podamos invertir en ti En tu pitch? Sé claro En tu negocio 36% De los emprendedores No saben explicar Lo que hacen En tres minutos Practiquen su pitch Con su abuelita Si ella le entiende El modelo de negocio Entonces nos pueden presentar En serio Acuérdense Que nos llegan Cientos de deals Entonces La presentación Que ustedes nos mandan Tiene que ser muy interesante Y que suene muy sexy Y corta Habla con todo el mundo Practícalo Practícalo Y como les digo Nunca saben Al lado de ustedes Puede haber un ángel inversionista Dos Que sea realística Tu proyección ¿Sí? Nos echen una proyección Que se la sacaron Ah, sí 500 mil clientes En los primeros tres meses Ajá Como les decía Nada más tienen una chance Y apreciamos Que sean honestos Si el negocio No le va a ir muy bien Los primeros tres años Está bien No hay bronca Eso se acepta Comunicación Claro Pronto ¿Saben cuántos ángeles inversionistas No nos regresan la llamada? Una vez que están con nosotros Que les pedimos más información Vienen Nos piden Nos hacen el pitch Les decimos va Les pedimos información a detalle Y ya no nos contestan Y necesitan ser proactivos Una vez que ya están hablando Para inversión Muévanse rápido Platíquenlo con todo el mundo Y acérquense a muchos inversionistas A muchos grupos de ángeles inversionistas Háganlo rápido Y háganlo Muy claro Y comparen Entre una oferta y otra De diferentes ángeles inversionistas Acuérdense Más que palabras Palabras nada más Cuenta por el 8% En la comunicación Cuando nos sentamos A hablar con ustedes Vemos el tema de química Vemos cómo se comportan Vemos cómo se mueven Si les preguntamos algo De los números Y sus ojos se van Hacia la izquierda Y abajo Entonces me están mintiendo Sí Nos encanta tech Pero no nos metan en detalle No me digan Cómo escribieron El algoritmo Y cuántas horas Se aventaron En el hackatón Etcétera Porque la neta No me interesa Angels as a coach Sí Sea abierto Escucha nuevas ideas La mentoría que te damos Por favor Escúchala y aplícala Y que no te dé miedo Decir Oye no sé qué hacer Cómo le hago aquí Due diligence Es algo que hacemos Porque ustedes No invertirían en nada Si no lo checan Primero Que exista Que la aplicación Funcione Que el software Está escrito Que lo podemos registrar O cómo vamos A protegernos El due diligence También me tiene que decir Si ustedes son los dueños De la empresa o no O si tienen un socio primo Que nada más firmó Porque ustedes necesitaban A dos personas En el acta Y ahora cómo sacamos Al primo Que no hace nada Que nada más firmó Entonces el due diligence Nos dice todo ese tipo de cosas Obtener el dinero No es más que el principio Ese no es el objetivo El dinero es el principio De lo que se va a hacer Y ves una herramienta Comunicación Una vez que obtengas dinero De tus ángeles inversionistas Por favor Comunícate con ellos Una llamada a la semana Es muy importante Y si no Escuchamos nada Del proyecto En un mes Es que hay bad news Por eso queremos Transparencia Y comunicación Sonrían Estamos aquí Para invertir Y divertirnos Tomamos decisiones estudiadas Pero lo que nos importan Son los emprendedores Y emprendedoras Y su equipo Y el proyecto que traen Muchas gracias Si hay preguntas Adelante Si no Se acabó ¿Mande? Si hay preguntas Voy a estar de este lado ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias.